América 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 Nunca olvidaré aquellas épocas de alegría Y en las malas nunca te abandonaré ¡Te amo América! Sabes rojo que te sigo, no importa la cancha Este lindo sentimiento se lleva en la piel Recuerdo las alegrías que vivimos juntos De la mano de Ochoa y el campo Miguel En las buenas y en las malas te voy a seguir No me importa el resultado, me muero por ti Lo que más quiero en la vida son estos colores Y vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón Y vamos, vamos campeón Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón Y dale, rojo Y dale, dale, rojo Y dale, rojo Y dale, rojo Y dale, rojo ¡Gracias!